2020 va a empezar, una década acaba de terminar, por esa razón tengo que realizar este video diciendo los mejores libros de terror que leyó Malik del año 2010 al 2020 los mejores libros del género del terror a continuación, espero te guste, espero te agrade, comencemos vamos a iniciar primeramente con Anima de Wajdi Mwagwag, editado por Destino no solamente porque el asesinato que hay en este libro es brutal, sino por la forma tan original de contar una historia Wajdi Mwagwag tardó 10 años en escribir esta novela, pero en verdad que sustancia tan exquisita dentro del género del horror ya que está narrado a través de animales, vamos a ver la voz de un perro, de un gato, de una serpiente, hasta de una araña, una cucaracha todo con el fin de encontrar el motivo y las circunstancias del por qué este asesino mató de estas formas tan bestiales a una mujer embarazada tienes que leer Anima de Wajdi Mwagwag, el siguiente título se ha retomado a través de muchísimos años ya un clásico del género del horror, las incontables veces que lo he leído me sigue aterrando qué forma de generar un crecimiento en los personajes, qué forma de transformar los miedos y claro me refiero a It de Stephen King, un libro que a través de los años va a seguir causando pavor va a seguir entendiendo la mente de niños y adolescentes y a través de la formación humana vamos a comprender la razón del por qué somos así, de adultos, el rito de Chud, un mito extraordinario bestias de corte lovecraftiano, en verdad Stephen King se lució con esta novela de horror que todavía hoy en día sigue causando pesadillas ahora un personaje tan retorcido y eminente, también que se transforma en miedos cruces dimensionales, circunstancias llenas de sangre transformar la navidad en algo todavía aún peor una versión en serie que también causó pavor uno de los mejores villanos creados en la literatura, me refiero a Charlie Manx y claro a través de la voz narrativa de su padre que es Joey Hill con su novela Nosferatus vulnerabilidad humana, los niños que se transforman en adultos a través de sus terrores y sus miedos una dimensión escalofriante, tienes que leer Nosferatus de Joey Hill otro de los libros que me impresionó en esta década no solamente por su contexto teológico, religioso también a través de cuestiones dimensionales el terror con niños a través de que sus caricaturas van a sediarlos completamente para causarles miedo la forma en que este autor genera pesadillas son inminentes y una vez que lo empieces no lo vas a poder abandonar y te van a quedar muchísimas escenas grabadas en la cabeza terror a través de Dios imagínense de lo que estoy hablando terror a través de amenazas sabiendo de antemano que tu madre se va a morir terror utilizando circunstancias paranormales de poderes terror utilizando tus sueños un terror donde un poblado mismo va a sucumbir ante la maldad de un ser que no pueden ver y solamente está en su imaginación y claro me refiero a amigo imaginario de Stephen Chebosky en verdad este tochazo es una eminencia dentro del género del horror porque es la primera vez que van a ver terror con religión y si volvemos a otro clásico de la literatura ocultista donde la caravela de Shomantla va a utilizar sacrificios humanos donde ciertos investigadores van a utilizar la huija circunstancias espiritistas para poder entender todo lo que converge estos tipos de rituales satánicos se viene una novela muy fuerte que espero por favor la reediten y claro es el varón orgás de Franks Lauría uno de los primeros autores que se atrevió a escribir literatura satánica rituales, mutilaciones, circunstancias para poder sacar del averno a monstruos y a enfermedades muy muy crueles en este caso una relación entre antiguos mitos aztecas como es la caramela de Shomantla con rituales barbáricos es que esa es la palabra, unos rituales barbáricos que no van a dejar que sigas leyendo tu mirada se va a retraer cuando leas las escenas de los rituales que hay en el varón orgás de Franks Lauría uno de los clásicos de la literatura ocultista y si volvemos a esta parte de espiritismos circunstancias de enfermedades mentales no sabes que es lo que está pasando posiblemente hablamos de posesiones demoníacas pero ahora a través de un contexto más realista más del siglo XX donde siempre va a estar en juego el ¿hay una posesión o realmente está enferma esta muchacha? ¿qué forma tan bizarra de televisar una posesión? y al final uno de los desenlaces de novelas más crueles apabullantes y que te van a hacer que explote la cabeza y claro me refiero al ganador de un Bram Stoker y es Paul Tramble con una cabeza llena de fantasmas este libro te va a causar una sensación de desasosiego un miedo, una perturbación es como si estuvieras completamente intranquilo desde que inicias la novela obviamente es un tema de posesión es un tema de exorcismo muy al siglo XX no a lo que nos tenía acostumbrados William Peter Blatty y por esa razón se tiene que ganar este lugar este espacio en los mejores libros de terror de la década de 2010 al 2020 que leyó Malik del canal para que leer y ahora vamos con otro asesino que yo creo que tiene una sangre completamente helada en un punto cero porque en verdad es bestial es cruel tiene un humor negro favorecedor que lo hace todavía más aterrador que utiliza justamente toques de temática LGBT porque es un asesino homosexual que se mete con adolescentes se mete con niños y que le fascina estarlos mutilando y estarse saboreando su dolor, su carne en verdad el asesinato convertido en una de las bellas artes la forma tan exquisita tan elocuente en la cual empieza a llevar a sus víctimas para luego violarlas besarlas y cercenarlas Poppy Zeta Britt el único autor transexual dentro del género del horror creó esta obra que nadie debe dejar de lado en su estantería quieres aterrarte quieres que te quite el sueño una novela esta es la opción y es el arte más íntimo de Poppy Zeta Britt editado por Factoría de las Ideas y si hablamos de circunstancias de mentes retorcidas de esquizofrenia personajes realmente sacados de un mundo de pesadilla payasos teniendo sexo con plantas un dueño comiendo dientes humanos estar viendo esas fecales en tu cama estar siendo torturado por malabaristas en un circo lleno de pesadillas y cosas aberrantes sonidos de un payaso que lo único que proclama es como una bocina de carro y pelear sobre todo contigo mismo entre más buena es la persona más cruel es el payaso entre más sea dócil una persona entre más bondadosa sea adentro encierra los puntos más crueles y criminales del ser humano y claro me refiero a la familia Pilo y su circo escrito por Will Elliot el circo de la familia Pilo al término de esta novela te vas a poner a pensar cuáles son los instintos más crueles que puede tener una persona bondadosa créanme un libro escrito por un esquizofrénico que en verdad no te va a dejar dormir por días muchos están a favor de este libro otros están en contra pero de que es un clásico del horror es un clásico del horror y ahora vámonos con el clásico mito de la licantropía estos seres que se transforman a la luna llena que devoran seres humanos devoran adolescentes con la hormona todo lo que da en un bosque aún más macabro pero que también tiene toques paranormales porque hay un niño con telequinesis con telepatía y entonces estos muchachos ya no saben a quién acudir una obra de terror orgullosamente mexicana y tenía que estar entre mis mejores libros de la década Lobos de Javier M. Sotelo personajes enamorados personajes irritantes personajes grandes villanos circunstancias muy a la mexicana pero sin perder ese toque hollywoodesco ese toque que nos encanta de penumbras dentro de la mitología de los hombres Lobos en verdad Lobos de Javier M. Sotelo se tenía que meterse a estos mejores libros de la década ahora ya no solamente estamos hablando de fantasmas ni de posesiones sino de un lugar una casa que está martirizando a una familia que está violando a su madre que una mujer que está desesperada porque no sabe qué es lo que hay dentro de su casa no sabe si está poseída no sabe si está esquizofrénica no sabe si en verdad el lugar está maldito algo la está poseyendo una y otra y otra vez y claro me refiero a otro de los maestros dentro del género parapsicológico el ente de Franz de Felita donde vamos a ver los tormentos que sufre Carlota Morán dentro de su hogar porque este ente lo único que quiere es estarla poseyendo sexualmente todos los días y todas las noches hasta que hay un momento en que hay un ritual para liberar a este ser y se vuelve la peor pesadilla indiscutible otro de los maestros del horror cada cuento muestra no solamente demonios no solamente bestias sino también lo más retorcido de la mente humana asesinos, filias, sangre, voluptuosidades criaturas sacadas del laberno cada cuento en esta antología en verdad te va a dejar temblando Clive Barker es un maestro brutal del género del horror del gorilo snuff y claro me refiero a sus libros de sangre cada gota derramada que vas a encontrar en estas páginas no te va a dejar impávido créanme cada monstruo, cada homenaje cada forma de entrar a la psique humana está tan bien detallado que libros de sangre te va a causar una pesadilla pero viviente porque cuando termines de leer este libro y salgas a la calle no vas a ver a la gente igual tenlo por seguro ahora el luchar por ser diferentes el querer ser dios y crear abominaciones ya lo dijo Mary Shelley en su Frankenstein a veces nosotros no medimos la consecuencia de nuestros propios conocimientos y lo toma este autor y lo retuerce y lo vuelve a retorcer y lo vuelve a retorcer para generar el inicio la base de la literatura zombie la base de la literatura donde los humanos son los monstruos vivientes y crean seres aún aberrantes y que luego no pueden controlar claro me refiero al señor Howard Phillip Lovecraft con su obra el reanimador el resucitador que pedazo de obra de horror y por eso es un clásico por eso es la base de cualquier literatura zombie la base en donde el ser humano va a tener miedo a sus propias creaciones el miedo a sus propias decisiones el terror no lo dan las bestias no lo dan lo desconocido lo dan nuestras propias decisiones y en verdad Lovecraft lo hizo en verdad otro monstruo épico creado de de unas formas inimaginables tan creativas tan vementes tan cruciales tan dolorosas John Agbe de Lembes no solamente creó una novela LGBT creó un monstruo vampírico en verdad enterañable y al mismo tiempo cruel sanguinario despiadado llevó a una situación de bullying adolescente a una novela de horror que cuando tú lees las escenas de decapitación de manipulación de arrancar miembros y volar la sangre por doquier sin perder la línea de las características vampíricas en verdad este libro es una joya joya dentro de la literatura de horror dentro de la gerontología vampírica y si ya saben del quien estoy hablando John Agbe de Lembes con déjame entrar a través de la canción de los elefantes te causa terror Oscar te causa un momento tan entrañable y tan medio que tú quieres entrar a abrazarlo y claro nuestra niña protagonista que pedazo de vampiro que pedazo de vampiro y cuando conozcas el origen de Ellie puf la cabeza te va a generar un episodio de catalepsia de el pavor y del miedo y de todo lo que vivió esta niña wow 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 otro clásico del horror dentro del elemento de fantasmas dentro de los elementos de las criaturas también un poblado sanguinario un poblado endemoniano donde nuestras protagonistas no van a saber cómo sobrevivir a ese lugar una novela de supervivencia una novela de angustias una novela de desasosiego una novela que te va a dejar intranquilo y que va a jugar con este punto de acción adrenalina bestias que salen de la oscuridad que cuando menos te des cuenta ya te sacaron la encajada y ya te están mordiendo y cortando un pedazo de piel y si me refiero a fantasmas de Dean R. Kunz o Dean Kunz otro clásico del horror que leí en estos 10 años y que es escalofriante y que en verdad tiene uno de los mejores finales dentro del horror Dean Kunz por algo se convirtió en un clásico del género a través de esta novela porque no solamente habla de todo lo que pueda hacer un ser humano para sobrevivir sino de cómo matas algo que ya está muerto cómo matas algo que no tiene explicación lógica científica que hace un ser humano para poder sobrevivir y vamos a ver traiciones manipulaciones pero sobre todo eso un lugar lleno de sombras que está siendo aterrado y que está siendo vigilado por algo todavía más feo que un zombie imagínense que son las criaturas que hay en fantasmas de Dean Kunz lo tienes que descubrir si no has leído esta novela ahora lo retorcido de la mente humana lo cruel que puede llegar a ser un ser humano cuando está obsesionado a veces uno piensa que el ser humano no puede cometer tales actos de debileza y las hacen circunstancias de canibalismo circunstancias sexuales secuestros horror mental traumas psicológicos secuestro a través de la chica de al lado de Jack Ketchum cuando lees las obras de Ketchum no necesitas comer absolutamente nada en todo el día porque te va a revolver el estómago en verdad Jack Ketchum en la chica de al lado metió lo que más nos gusta dentro del género tenerle miedo al vecino tenerle miedo a tus propios familiares y sobre todo tenerle miedo a una obsesión mal sana Jack Ketchum se merecía estar entre los mejores autores no de la década del siglo y por consiguiente fue prohibido en muchos países por los cruel sanguinario y despiadado de sus obras y si hablamos de censura otro de los libros que tiene que entre los mejores libros de la década que leí en estos años otro autor orgullosamente mexicano que no solamente se atreve a escribir cosas de fantasmas cuestiones paranormales la cuestión del misticismo sino hace una crítica social a la religión católica cristiana apostólica a través de un tema tan delicado como es la pederastia el bullying el abuso sexual y claro utilizar circunstancias caníbales de amputaciones muy al estilo eroguro que nos tiene acostumbrado shintaro kago también esta parte de atormentar a un pobre muchacho circunstancias de posesiones demoníacas sexo con niños y ay dios mío niños mutilados en el reino de los cielos de mario cruz donde vamos a encontrar a tres niños fantasmagóricos crueles a un demonio insaciable a un sacerdote inhumano y un final tan despiadado donde mario cruz no se tienta el corazón tiene una tinta sanguinaria y cuando inicies este libro y lo termines vas a terminar asqueado perturbado inamovible del pavor que te dan las escenas tan crueles y descriptivas de sexo y de horror que hay en niños mutilados en el reino de los cielos estos fueron los mejores libros de terror que leí del 2010 al 2020 los mejores títulos de horror de esta década espero les haya gustado espero no los haya aburrido porque creo que ya se hizo muy largo el video se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de para que leer hasta la próxima y adiós y falta el video de mis mejores libros de la década y mis peores lecturas y mis mejores lecturas bye bye